Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto que estoy en pro de estas reservas. Verdaderamente es ridículo ver que alguien con un cubrebocas que dice AMLO se atreva a defender el argumento de que van a atacar a las mejores mujeres y hombres de México. A las que van todos los días a trabajar en las casas hogar, aunque te rías, compañera. A las que defienden a niñas y niños que están en situación de calle. A los que trabajan con ancianos que no tienen quien los cuide. A esos están atacando. A esos atacó el compañero que dice AMLO en su cubrebocas. ¡Qué vergüenza! No entiendo cómo tienen la cara para venir a defender impuestos y más cargas económicas y más obstáculos para las mejores mujeres y hombres del país. Aquellas que trabajan por los que nadie quiere trabajar. La gente que tiene VIH y SIDA. La gente que padece el drama de una adicción. A esos están atacando. A la gente más pobre del país. ¡Qué vergüenza! Me siento orgullosa de estar a favor de una reserva que protege a este tercer sector. A estas organizaciones no lucrativas que ustedes se han encargado en desprestigiar de a gratis. Eso se llama insensibilidad y soberbia. Es soberbio pensar que el Estado puede hacer mejor el trabajo que ciudadanas y ciudadanos con amor y compasión por los suyos. Ellas y ellos que no tienen partido y que no tienen un amo que les mande más que su propio corazón. Son los que hacen mejor el trabajo que nadie quiere hacer. Esas noches de desvelo buscando la salud de niñas y niños que están en casas, hogar, en todo el país. Son miles de niñas y niños. Son miles de ancianos que no tiene quien los proteja más que la pasión de estas mujeres y estos hombres en todo el país. Ustedes están tratando de, con un cubrebocas que les está tapando la conciencia, darle verdaderamente la puntilla a este trabajo ciudadano que ha buscado por años reconocimiento y apoyo. Que hemos trabajado en los gobiernos anteriores por hacer un poquito menos difícil su trabajo. Y ahora, en un afán, como ya lo dijo el compañero, de recaudar más impuestos, ¡zas! Les dan un golpeartero a estas ciudadanas y ciudadanos. Verdaderamente es increíble ver qué argumentos van a presentar para hablar en favor de empeorar las condiciones de estas mujeres y estos hombres mexicanos que, sin duda, son lo mejor que tiene el país. Es cuanto, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados